¿Dónde está la puya? La gente que nos va mutando. ¿Qué nos pasa? Vamos a ir a González, vamos a ir a González, vamos a ir a González. Vamos a ir a González, vamos a ir a González. Tú me decías que tú me amabas, pero con otro, por mí me ganaba. Y a mí no me importa de acá lo que haga, Hoy me encontró tranquila, mi papi me amanecías Que tú me papás, pero con vosotros vos me la engañabas Pero ya a mí no me importa que hagas lo que ya estás Hoy me encontró tranquila, mi papi me amanecías Que tú me papas y todo era mentira Contándote con otro barriga más todos los días Mientras que yo matándome como un suelo Salí para trabajar para buscarse dinero Pero me llaman, ya todo pasó No me vengas confiando que quiero matarte lejos de mi lado Estaba equivocado Mi gato le enamora un corazón ya con dictato Y no me pauta que fue lo que pasó La tipa que yo amaba con otro me calló No me pauta lo que te voy a decir Buscando otra Eva pa' que seas feliz Tú me decías que tú me amabas Pero yo volví, tú a mí me engañabas Pero ya a mí no me importa que hagas lo que hagas Porque encontró tranquila, que a mí me amas Decías que tú me amabas Pero como vosotros también me engañabas Pero yo a mí no me importa que hagas lo que hagas Porque encontró tranquila, que a mí me amas Y la gente se acabó Y por tu corazón juzgaba Después que te querías Y a tu espalda te engañabas Y de todo eso el juego era técnico Cuando te aconsejabas tú te guiabas conmigo Y esa tipa quería correr contigo Yo le dije que no, porque yo era un amigo Me paro contigo, me paro Esa tipa estaba rana y no quería correr contigo Y no te pauta lo que yo te decía Que esa tipa te engañaba y a mí no te quería Gracias mi amigo por esa condición Por ahora me encontró otra tipa que robó mi corazón Y por eso tú me decías que tú me amabas Pero como vosotros también me engañabas Pero yo a mí no me importa que hagas lo que hagas Porque encontró tranquila Que a mí me amas Decías que tú me amabas Pero como vosotros también me engañabas Pero yo a mí no me importa que hagas lo que hagas Porque encontró tranquila, que a mí me amas Grita la pa' fruta Oriflow de lo mío personal La gente mía, Julio Fotografía en la casa, ¿no es lo qué? La papilla González, una vuelta en tron y ve, ¿no es lo qué? Yo soy especialmente paloviana, ¿no es lo qué? Felicidades de corazón, Lorela. ¡Cristia a la pauta! ¡Ese soy yo!